Frustrados por no haber encontrado los restos de Federico García Lorca y de los otros tres hombres que fueron asesinados junto a él en agosto de 1936, pero convencidos de haber dado un importante paso para llegar a saber qué pasó esa noche y dónde fueron a parar los cuerpos. Un equipo multidisciplinar en el que se encuentran investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha trabajado durante tres meses en Alfacar Granada. El resultado ha sido la localización de la fosa donde estuvieron enterrados y el escenario de la ejecución. Es el escenario donde se fusilaron y fueron ahí, digamos, depositados en un primer lugar en estos pozos los cuerpos humanos, tanto por la caracterización que se ha hecho con fotogrametría, detección con georadar y datación arqueológica, que también se ha comprobado que los casquillos han atravesado cuerpo humano también o ha tropezado un hueso y eso ya los especialistas en balística lo han certificado. Entonces podemos concluir que esta fue la zona donde estuvieron los cuerpos en un primer lugar donde fueron fusilados y luego ya se comenta que a partir del año 38 ya parece ser que se los llevaron de ahí. Durante la campaña, la tercera dirigida por el arqueólogo Javier Navarro, se han localizado fragmentos cerámicos, neumático de bicicleta, latas de refresco y restos de munición. Un proyectil de un Mauser, que por la deformación que tiene los especialistas en balística de efecto nos han comentado que ha atravesado un cuerpo semiduro o semiblando, que ha impactado en tierra, que perdió el núcleo de plomo, pero se mantiene en la camisa metálica de envoltura, con una deformación tal que pensamos que corresponde a un tiro de gracia. Si tenemos en cuenta que en las fuentes manejadas solamente se habla tiro de gracia con respecto a uno de los personajes, pues podríamos encontrar una de las balas que mató a Federico García Lorca. Los investigadores de la UPV han realizado un estudio de fotogrametría de la zona desde el año 1945 a la actualidad, y han localizado una serie de montículos que podrían señalar los pozos que se ven en documentos históricos. Lo que se hizo fue acotar esa zona con el georradar, hacer un tridimensional y detectar a unos 4 o 5 metros de profundidad qué tipo de anomalías podían dar ese tipo de montículos. Se vio que se dieron 4 y uno de ellos coincidía con la fotointerpretación que se hizo, geológica, coincidía con los fotogramas y fue la zona de excavación. Y fue donde en este pozo, porque ya está comprobado arqueológicamente con esta atigrafía, esto es un pozo, se recogieron alrededor los casquillos de Mauser y de Mosín. El trabajo de los investigadores de la Politécnica de Valencia se ha realizado mediante georradar y georreferenciación. El trabajo final consistirá en la reconstrucción tridimensional de cómo era el escenario y cómo se ha transformado. El trabajo que hacemos es identificar un terreno tal y como estaba en el año 1945 actualmente. Un objeto que estamos viendo en las imágenes del 1945, como hemos utilizado esas imágenes por fotogrametría, les hemos dado coordenadas y hemos hecho la restitución de esos elementos, podemos actualmente ir con un GPS, con las coordenadas obtenidas de ese vuelo del 45, es decir, este es el punto que en 1945 tenía aquí una anomalía, un montón de piedras o una pequeña depresión, podemos identificar la caída del barranco que había por allí. Entonces, es volver a reconstruir actualmente cómo estaban los elementos en 1945, que es la imagen más antigua. Dentro de este proyecto, el equipo de la UPV ha coordinado los estudios de prospección geográfica en las zonas previamente delimitadas por el arqueólogo Javier Navarro y el historiador Miguel Caballero. Gracias por ver el video.